Parece creer, tranquila la carnaval es quien viene desde dentro Se rompando, mirada, apretándome el pecho Hasta soltar la vida, la mirada, la hecha muerto Es como el serbrero, cantilla el recuerdo Se le pegó el lucero con su challa dentro Su voz era un alohe, narrando cuentos Yo decía, miralas, miralas, a su sueño La, 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 la Miralas desde adentro, la, 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 la Contar la vida, la vida hecha Entonces yo te pienso planteándome los sueños Sobre las dulces suban un carnaval de crey Y cada cuntero blanco se harina sobre el cielo Como un pañuelo largo se ríe de tu recuerdo Y me vuelven las ganas de contar secretos Traspirar carnavales que vienen desde adentro Apretándome el ser hasta soltar la vida La vida hecha cuenta La vida hecha cuenta La vida hecha cuenta La vida hecha cuenta Y cada cuntero blanco se harina sobre el cielo Y me vuelven las ganas de contar secretos Y me vuelven las ganas de contar secretos La vida hecha cuenta